Haciendo juzgar a Dios juzgan ellos mismos, glorificando a Dios se glorifican ellos mismos. Friedrich Nietzsche. Sobre los dioses. Robert Heingersall. Toda nación ha creado su Dios, y ese Dios siempre se ha parecido a sus creadores. Ha odiado y ha amado todo lo que ellos han odiado y amado, e invariablemente se le ha visto a favor de los ocupantes del poder. Todo Dios ha sido intensamente patriótico, ha detestado a todas las naciones excepto la propia. Todos estos dioses han exigido alabanza, adulación y adoración. Muchos de ellos disfrutaban de los sacrificios, y consideraban el olor de la sangre inocente un divino perfume. Todos estos dioses han insistido en tener un vasto número de sacerdotes, y los sacerdotes siempre han insistido en ser mantenidos por el pueblo, y el principal negocio de tales sacerdotes ha sido hacer alardes de su Dios, e insistir en que él podría vencer fácilmente a todos los demás dioses juntos. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores, búscanos en el canal de YouTube Filosofía y Letras. Director Arturo Garces. Estos dioses han sido fabricados en modelos innumerables y de acuerdo con los patrones más grotescos imaginables. Algunos tienen mil brazos, otros cien cabezas, algunos están adornados con collares de serpientes vivas, algunos van armados de garrotes, algunos de espada y escudo, algunos con broqueles, y algunos tienen alas como un querubín, unos son invisibles, otros se muestran totalmente, y algunos solamente muestran la espalda, algunos eran celosos, otros tontos, unos se convertían en hombres, otros en cisnes, otros en toros, otros en palomas, y algunos en espíritus santos y hacían el amor a las bellas. Hijas de los humanos. Algunos eran casados, todos debían de haberlo sido y otros eran considerados solteros empedernidos por toda la eternidad. Algunos tuvieron hijos, y los hijos se tornaban dioses y eran adorados como sus padres lo habían sido. La mayoría de estos dioses eran vengativos, salvajes, libidinosos e ignorantes. Como generalmente dependían de sus sacerdotes para informarse, su ignorancia difícilmente puede excitar nuestro asombro. Estos dioses ni siquiera sabían la forma de los mundos que habían creado, pues los suponían perfectamente planos. Algunos pensaron que el día podía prolongarse deteniendo el sol, que soplando cuernos se podían derribar las murallas de una ciudad, y todos sabían tan poco de la verdadera naturaleza de la gente que habían creado, que ordenaban a esa gente a amarlos. Algunos eran tan ignorantes como para suponer que un hombre podía creer lo que quisiera, o lo que le ordenaran, y que guiarse por la observación, la razón y la experiencia era un pecado de los más viles y condenables. Ninguno de estos dioses pudo hacer un relato real de la creación de esta pequeña tierra. Todos eran lastimosamente deficientes en geología y astronomía. Por lo general, eran de los más miserables legisladores, y como ejecutivos, muy inferiores al promedio de los presidentes estadounidenses. Estas deidades han exigido la más abyecta y degradante obediencia. A fin de complacerlas, el hombre ha llegado a tener que bajar la cerviz hasta el mismo suelo. Desde luego, esos dioses siempre han mostrado predilección por las gentes que los han creado, y han manifestado esa predilección ayudando a esos pueblos a robar y destruir otros, y a violar a las esposas e hijas de sus víctimas. Nada satisface tanto a estos dioses como la matanza de incrédulos. Nada los encoleriza tanto, hasta hoy mismo, como que alguien niegue su existencia. Pocas naciones han sido tan pobres como para tener un solo dios. Los dioses eran fáciles de hacer, y la materia prima cuesta tan poco, que generalmente el mercado de dioses estaba bastante abarrotado, y el cielo repleto de estos fantasmas. Estos dioses no solamente se ocupaban de los cielos, sino que se esperaba que interviniesen en los asuntos de los humanos. Regían sobre todo y a todos. Estaban a cargo de todos los departamentos. Todo se suponía bajo su inmediato control. Nada era demasiado pequeño, nada demasiado grande, la caída de un gorrión y los movimientos de los planetas eran regulados igualmente por estas industriosas y observadoras deidades. Frecuentemente descendían de sus tronos estelares para impartir instrucciones a las personas en la Tierra. Fin.